Tu corazón tan cruel y ruina ha destrozado la ilusión que te apuntará para ti y para vivir Pero después comprenderás que aquel amor que ayer te di en otros brazos nunca más te encontrarás Pero si sueñas con volver sabrás que no haya que rodar, que nuestro tiempo es tan tuyo y llorarás Tu corazón no fue legal pero al final te pago igual para que sufras como yo tu pantera Tu corazón tan cruel y ruina ha destrozado la ilusión que te apuntará para ti y para vivir Pero después comprenderás que aquel amor que ayer te di en otros brazos nunca más te encontrarás Pero si sueñas con volver sabrás que no haya que rodar, que nuestro tiempo es tan tuyo y llorarás Tu corazón no fue legal pero al final te pago igual para que sufras como yo tu pantera Pero si sueñas con volver sabrás que no haya que rodar, que nuestro tiempo es tan tuyo y llorarás Tu corazón no fue legal pero al final te pago igual para que sufras como yo tu pantera Pero si sueñas con volver sabrás que no haya que rodar, que nuestro tiempo es tan tuyo y llorarás Tu corazón no fue legal pero al final te pago igual para que sufras como yo tu pantera Pero si sueñas con volver sabrás que no haya que rodar, que nuestro tiempo es tan tuyo y llorarás Tu corazón no fue legal pero al final te pago igual para que sufras como yo tu pantera Pero si sueñas con volver sabrás que no hay que rodar, que nuestro tiempo es tan tuyo y llorarás